Acceder al correo electrónico o a las redes sociales desde cualquier lugar es algo habitual. En los dispositivos móviles, las aplicaciones permiten acceder a una multitud de servicios con un solo toque, sin tener que iniciar sesión cada vez. Por eso es importante aprender a mantener estos dispositivos protegidos. Bloquear el dispositivo te ayuda en caso de pérdida y para evitar que otras personas accedan a tu información. La mayoría de los dispositivos permiten crear un PIN o un patrón. Si prefieres un PIN, es recomendable no utilizar series consecutivas como 1, 2, 3, 4 o información personal como tu cumpleaños o tu dirección. El mismo principio se aplica a patrones. Intenta no utilizar patrones fáciles de adivinar como figuras geométricas. Algunos dispositivos te permiten ocultar el patrón a medida que lo dibujas para hacerlo invisible a otras personas. Es importante tener cuidado con las aplicaciones, juegos, videos y archivos adjuntos que descargas, ya que podrían dañar a tus dispositivos y poner en riesgo tu información personal. Sé precavido con los mensajes que afirman que tu teléfono está infectado o que piden tu contraseña o información personal. Podrías descargar accidentalmente aplicaciones no deseadas e incluso dañinas, o darle a alguien en quien no confías acceso a tu cuenta. Para evitarlo, es recomendable descargar siempre aplicaciones de fuentes legítimas, como la tienda oficial de aplicaciones de tu dispositivo. También es importante leer los comentarios y opiniones de otros usuarios, prestando atención a posibles problemas de seguridad con la aplicación. Esto puede ayudarte a decidir si es seguro descargar el contenido. De vez en cuando recibirás notificaciones para descargar actualizaciones del sistema operativo en tu dispositivo. Es importante mantener todos tus dispositivos actualizados, ya que las nuevas versiones pueden ayudar a solucionar problemas de seguridad identificados en versiones previas. Por último, ten cuidado cuando te conectes a una red Wi-Fi que no conoces, como el Wi-Fi gratis de un centro comercial, porque la conexión podría ser fácilmente interceptada. En redes públicas, evita iniciar sesión en tus cuentas personales o realizar compras, ya que la seguridad de tus contraseñas e información financiera podría verse afectada. Ahora sabes la importancia del bloqueo de pantalla, las descargas seguras, las actualizaciones del sistema operativo y las redes Wi-Fi. Elige tus configuraciones de seguridad adecuadas y decide qué información quieres compartir con los demás desde tus dispositivos móviles. Gracias por ver el video.